Se seca la laguna de la comunidad de 5 de mayo en el municipio de Otompe Blanco. Los habitantes señalan que desde el año pasado empezó a reducirse su nivel hasta que hoy en día quedó como una zona árida. Y lo mismo está ocurriendo con más de 60 jagüeyes. No sabemos, pero sí se ha ido mucha agua. Por ejemplo, ahí en el poblado había una laguna grande. Está seca totalmente. ¿Cuánto medía la laguna aproximadamente? Dos kilómetros. ¿Y se secó desde hace cuánto? Ya desde el año pasado. Comenzó a bajar y este año ya. Quienes han tenido oportunidad, han perforado pozos, pero pocos logran obtener el vital en menos de 180 metros de profundidad, pues temen que los jagüeyes también corren la misma suerte que la laguna. Los jagüeyes de hace dos años igual comenzaron a bajar. ¿En promedio cuántos jagüeyes hay en la comunidad? Pues deben de haber como unos 60. ¿Y todos están igual? Pues algunos. Por ejemplo, el mío, uno no se seca, dos se secan. Hasta ahorita, pues vamos a ver si este año se aguarda. Esta situación no solo se ha registrado en la comunidad 5 de mayo, ya que de un día para otro, el agua de la laguna Chacambacán, en el ejido OM, también al sur de la entidad, desapareció de manera parcial, fenómeno que se atribuyó a una posible fractura en el fondo del cuerpo lagunar. Para Notivisión, Rosy Dorado.